¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Esa dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal No llora, no Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero la de huemoso Será porque con otra Está pidiendo que a otra Se pueda amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you're kicking and screaming a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ey yo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J.O. Until I realized you were epic fail So don't tell your guys Or don't tell your bae-yo Cause it's a new day I'm in a new place Getting some new D Sitting on a new face Cause I know I'm the baddest That you ever really met You searching for a baddest Bitch that you ain't metta yet Ey yo Tell him the back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let the rap tour So on the corners Cause they letting them next tour Pero si le ponen la canción Me da una depresión Tonta Llorando No comienza a llamar Pero la de huevos ¿Será porque cuando otra Está pidiendo que a otra se pueda amar? Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la punga Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su ex ya no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cuda con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumba Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorando No comienza a llamar Pero la de huevos ¿Será porque cuando otra Está pidiendo que a otra se pueda amar? Hey Karol G Karol G Nicki Minaj Carlos Serrano We let the queen ¡Gracias!